La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva a la gloria de Dios Me lleva hasta él La gloria de Dios Viene a la gloria de Dios Tener el descanso para mis pies Con su manto mi frío Consumando mi frío Desaparecerá Y descansar Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Desaparecerá 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 Y descansaré Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Con su manto si me quiera venir A la gloria de Dios Y en la gloria de Dios De la gloria de Dios Estás ahí